Lo que querría poner en valor es este 30 aniversario. Nadie dura tanto tiempo si no es por un bien legítimo y de interés. Si tuviera que decir dos ejes fundamentales en el que se centra la labor de la Fundación, son, por un lado, todo lo que es la gestión de la vulnerabilidad, y por otro, todos los aspectos que tienen que ver con la eficiencia energética. Y al final, uno y otro están interrelacionados. Pasaba mucho frío por el balcón, porque era de madera y estaba todo roto. Y ahora me han puesto la ventana y al menos ni ruido, ni frío, ni nada. La mar de bien. Tenemos nuestro plan de vulnerabilidad energética. Aquí vamos directamente a atender a las familias que efectivamente tienen necesidades en materia energética. Tienes una correspondencia directa. O sea, te levantas y haces algo que sabes que beneficiará a una persona que tiene nombre y apellido. Nosotros no cronificamos pobrezas. No queremos que una persona se dedique a pedir. No, que una persona venga y que nosotros seamos únicamente mediadores para que puedan salir adelante. Esto para mí es lo social. La formación es una línea vital en nuestro trabajo. Tenemos niños desde los más pequeños. Les estamos enseñando que la energía es necesaria, es bonita, es amable. Tenemos un programa de vinculación de las niñas también a esto, porque queremos promover las vocaciones STEM. Queremos trabajar en términos de igualdad de género para que todos tengan las mismas posibilidades. Nos han puesto ayuda para todo, incluso recursos que una escuela no puede llegar a tener. Enseguida nos ponen alguna facilidad que nos puede ayudar a acercar la energía a la escuela. Nos hemos puesto en la tarea de desarrollar programas de formación para facilitar la empleabilidad de los chicos que están enfrentando un mundo realmente en una situación compleja. Bueno, la formación profesional al final es que es la base de un empleo de calidad y de un empleo profesionalizado. Al menos a mí personalmente me ha sorprendido de la fundación es que la manera de trabajar ha destacado por profesionalidad, por rigor y por la calidad y el trato humano. Creo que es muy importante en estos momentos contribuir al debate general, contribuir a la búsqueda de la solución que permita abordar, mitigar, los importantísimos problemas que se abordan en el terreno de la energía. Con el apoyo del grupo Natrusi queremos contribuir a que eso suceda. Bueno, he estado trabajando, ¿qué? Debería ser tres años ahora con la Fundación. Hemos hecho cosas sobre captura y captura de carbono, hemos hecho un debate más amplio sobre el objetivo de la descarbonización. Realmente hacen un esfuerzo para tener un debate objetivo. Y, you know, as an academic, that's essential. Gracias a la contribución de todos, cumplimos 30 años. Energía. Corazón. Acción. Ilusión. Colaboración. Una ventana. Motivación. Comptance. Admiración. Agradecimiento.